muy buenas novicios de la varía del gamer bienvenidos de nuevo a club heaven un nuevo capítulo en el capítulo anterior derrotamos a unos demonios de una isla que se llamaba encadenada ahora nos vamos a las montañas esta es la isla encadenada y esta es la isla que está aquí en montaña ardiente demonio de fuego de tierra y de piedra bueno la cosa se va a complicar comparada con la misión anterior vamos allá encuentro detecta y cierto ritmo los sonidos distinguís varias voces os adentráis en el bosque no seguimos adelante no quiero modificadores negativos ni nada parecido mejor así que no empezamos la batalla con con daño o con menos cartas o lo que sea vale llegamos a la montaña ardiente esta es la entrada objetivo para el salvaje protector y para la pícara fanático vale primera ronda esta es ya este ya es el campo de batalla tenemos aquí un demonio de tierra de élite con 13 de vida este de fuego tiene tres de vida pero tiene cuatro escudos vale que más cadena de garfio vale esto lo que nos dieron en la otra misión que no me ha acordado de revisarlo aquí como dos entradas aquí como una salida los mercenarios que acaban su turno en este hexágono tendrán que dar un artefacto para salir que nos dice aquí al matar un monstruo de élite una de las puertas se abrirá automáticamente en primer lugar se abrirá la puerta de la izquierda de la sala inicial y a continuación la derecha después las dos puertas de la sala final seguirán el mismo patrón vale izquierda derecha izquierda derecha vale habría que ir primero por el monstruo al por el demonio de vida 13 este de aquí vale y también habría que eliminar al otro para ir abriendo puertas porque es izquierda derecha necesito eliminar tres vamos a poner aquí el salvaje que venga por este vamos a necesitar hacer combos vale porque necesitamos ataque normal pero que nos den un poco de plus en el ataque de momento muralla de dolor y daga auxiliar coroso no daga auxiliar y para la pícara vamos a ver si podemos hacer un combo con este estaría bien pero no estoy adyacente vamos a colocarla aquí vamos a poner cuchillos y podríamos combinar con paso de duelista que añade más dos de ataque alcance tres con cuchillos vamos a ver porque se tiene cuatro escudos va a ser complicado habrá que usar muy bien los combos de ataque porque si no bueno ellos no tienen la iniciativa ahora mismo nosotros usamos paso de duelista y ahora atacamos a distancia con el plus de ataque más cero y la cero y le hacemos cero de daño muy complicado tienen tres de vida y encima decidimos un punto de daño además es un demonio que está como volando no le afecta a las trampas ni nada parecido vamos a hacer lo mismo con el salvaje muralla de dolor y daga auxiliar a esta vez tenemos suerte aquí hacemos ocho de daño de 13 que tenía vale turno al de fuego que viene aquí que va a hacer vale herida nos ha causado herida cuidado con eso que perderemos un punto cada turno si no nos curamos vale y al salvaje también madre mía qué peligrosos son estos demonios vale aquí recibimos el daño habrá que usar las próximas de curación para quitarnos eso segunda ronda porfa protectora está complicado está complicado porque tenemos que avanzar por un lado no podemos ir por los dos caminos así que puerta izquierda puerta derecha izquierda sería el tercer demonio aquí hay dos habrá que abrir para que entre otro más y cargarse a los tres vale fuerza protectora y colosos venga para eso está el salvaje y con la pícara apuñalada por la espalda y preparado especial para mover y meterle veneno a ver si tenemos suerte bueno atacan con tres atacan con dos hemos visto como ha perdido un punto curamos a la pícara para quitar esta herida movemos adyacente al demonio de fuego ardiente y atacamos ahora le damos el veneno y ahora atacamos y vamos a quemar esta carta vale no ha ido mal lo dejamos a uno de vida y claro hemos tenido que quemar una carta para hacerle daño a ese demonio vamos ahora a recuperar paso de duelista con la otra poción que tenemos que recupera cartas y el salvaje va a hacer lo mismo se va a tener que curar primero recibimos el daño poción de curación quitamos la herida quitamos aparte de curarnos ataque 3 empujón 2 podemos empujarlo vale lo hemos eliminado daño 5 muy bien abrimos la puerta de la izquierda como esperábamos y sale aquí el golem de piedra vale habrá que eliminar a estos dos porque abrirá ahora esta puerta de la derecha luego la de la izquierda cuida con eso porque si no no llegamos venga y luego a la salida a la salida creo que también habrá que matar a otro monstruo para que se abra la puerta de la salida en un momento nos centramos en estos vale que podemos hacer ir a por yo tengo que ir avanzando no me puedo quedar aquí ya vendrá él también y este lo mismo no podrá la pijara con un punto de vida que tiene nos haciendo de daño usamos en la capa que tenemos para descenderlos el escudo perdón ojo por ojo garfio con cadena y la pícara herida abierta y paso de dualista que la hemos recuperado con la poción vamos a usar otra vez para ver si podemos eliminar ya este demonio ardiente para el turno de la pícara usamos paso de dualista ya por segunda vez y en esa poción y ahora atacamos aquí vamos a ver ahora si lo eliminamos abre esta puerta sale otro golem de piedra que dejaremos que se nos acerque no vamos a ir a poner porque nos interesa matar el de la izquierda que se abra la puerta de la izquierda y vamos a ver que esa la apareció ahora allí después las puertas de la sala final seguirán el mismo patrón vale las de la sala final supongo que serán las de las salidas o eso que hemos visto hasta que no habrá esa puerta no lo veré no tendré claro vale el turno de salvaje que mueve evitando la trampa y vamos a usar represalia vale tenemos una puerta si hay una puerta y que va para la salida para salir de la batalla vale sigamos nos hace tres de daño tenemos represalia tajo desde el cielo barrido y la pícara arco veloz oportunidad siniestra turno de la pícara desde aquí creo que ataque 3 alcance 4 pero desde aquí no tengo línea de visión con la tecla l podemos ver la línea de visión veo que no mira no no porque está ahí a la izquierda de la entrada y no hay línea de visión ves habría que moverla más hacia la izquierda aquí sí que habrá línea de visión aquí vale pues con la tecla l hacemos lo de la línea de visión bien y bien para estos casos vale y ahora sí que podemos atacar tenemos un arcán fe de 4 buena la carta está ahora de arco veloz pero para nada tenemos suerte menos uno en el modificador de ataque que tiene dos escudos así que no le hemos hecho daño se acerca el otro golen de piedra igual 10 3 de daño tú no de salvaje podemos empujar lo primero atacamos antes de empujarlo ahora ataque 3 tenemos suerte más uno tenemos suerte le hacemos dos de daño siete de vida y ahora lo vamos a empujar hacia la trampa así vale esos son tres puntos siempre asegurados de daño y además le hemos hecho herida vale genial el siguiente turno empezará con tres de vida vamos a hacer un descanso ya no lo que un descanso corto usamos estas dos ataques 6 se la podemos quemar de momento el descanso corto el primer descanso ya para el salvaje y yo creo que en la pícara vamos a hacer lo mismo descanso corto vamos a seguir con el mismo sistema que nos está funcionando aunque con la pícara no estamos teniendo tanta suerte la pícara con las botas de salto o aladas como las llaman en el juego evita las trampas al moverse así que la hemos usado la ponemos aquí cerquita bien podemos usar ahora la capa de invisibilidad atacamos primero alcance 3 más cero y hacemos cero daño no aplicar ahí si no hacemos un combo de plus de ataque no hacemos nada podemos mover movimiento básico con ojo por ojo en lugar de represalia para ponerlo delante y luego podemos usar ataque empujón primero atacamos con 3 vale le hacemos un punto de daño lo dejamos a 3 de vida y vamos a empujar a esa trampa y ahora es cuando muere y abre la puerta esta al morir esta puerta se abre vale aquí hay dos demonios más un ardiente y otro de estos potentes vale mía tiene 3 de vida pero puede ser un montón matarlo vale hay un cofre habla del trono este la verdad es que la ambientación de este juego es una pasada me han currado vale pues habrá que ir a por este cofre y luego yo creo que falta ahora matar a otro demonio para que se abra la puerta de la salida vale porque saquearemos o sea en el cofre habrán artefactos y dice que para huir por la salida habrá que dar uno como tributo para poder escapar vamos a ver venga salvaje pisotear no la estoy usando pero es que tampoco ahora mismo es lo suyo hay que centrarse ahora en ir a por el cofre mientras vamos atacando al demonio este de elite el de 13 de vida para que se abra la puerta de salida habrá que matarlo pero vamos a ir a por el cofre para no perder tiempo porque si no nos vamos a quedar sin cartas va a venir el otro el golen de piedra que viene por detrás y no la va a liar serán se van a juntar aquí tres bueno maña de ladrón no me acaba vamos a ver bomba de humo maña de ladrón bueno vamos a coger mejor bomba de humo o preparado espacial para hacerlo de el veneno preparado especial y arco veloz para distancia y con el salvaje barrido tiene perforante eliminar el este media bien para el otro para el demonio ardiente bueno vamos a a ver pisotear a movernos no pero la quemaríamos a ver tajo desde el cielo y pisotear ahora vamos a ver cómo lo hacemos primero turno de la pícara que va a mover va a envenenar a este demonio que tenemos aquí delante ahí está envenenamos al demonio de tierra a este de élite atacamos ahora ahora podemos hacerle daño si tenemos suerte bueno menos uno atacamos con desventaja finalizamos el turno de la pícara turno del fuego que le hace dos a la pícara y al menos no nos ha hecho herida se queda con siete de vida turno del salvaje que va a mover debemos usar las botas mover hasta aquí vamos a ver si podemos eliminar a este primero mejor el otro primero a este guau cero no hemos hecho nada con pesotear no ha servido para nada y atacamos con tres más uno muy bien 5 de daño se queda un 5 de vida pero no me voy a quedar fruto de cartas he cuidado con eso pero no veo que vaya mal este con la pícara bueno de momento recibimos el daño se queda con 4 de vida el salvaje va a usar taga auxiliar asalto abrumador y la pícara bomba de humo bomba de humo y maña de ladrón vale pues turno del ardiente el demonio este que se acerca bueno meto una trampa ahí bueno mejor vamos a dar la invisibilidad a la pícara quemamos la carta nos va a dar un plus en ataque también atacamos ahora bien ahora ese plus hay dos fenómenos eliminamos este demonio y se abre una puerta se abre a ver era izquierda derecha izquierda derecha vale habría que eliminar a otro para que se abra la de la salida vale de momento vamos a intentar acercarnos hacia el cofre podemos mover con esta o atacamos la vamos a tomar uff que poco y ahora atacamos con esta pero con esta habría que tener mucha suerte mejor movemos vamos a coger oro nos quedamos adyacentes al cofre es que ataque 2 no va a salir modificador de 0 lo que sea y nada mejor movemos esta vez en lugar de atacar y vamos a aprovechar la invisibilidad de la pícara que duplica su valor de ataque el salvaje le quedan 4 cartas y ahora con el ataque que tenemos no le hacemos nada ataque 3 uff como mucho un punto de daño y las que tenemos descartadas vamos a coger represalia y esta para mover por ejemplo o esta otra bueno esa misma la pícara descanso obligado descanso corto esta no la quería quemar tiene un ataque de 4 no sé si robar una sufrimos el daño para cambiar de carta y ahora vamos a seleccionar herida abierta y maña de ladrón venga movemos con maña de ladrón con movimiento y atacamos con 4 herida abierta vamos a ver esta era la que no quería quemar yo buah hacemos un nulo vaya se queda con uno de vida mira fíjate ya me lo he quitado pero que casualidad que lo tenía que ahora que he quemado una carta para eliminar a este con 4 y no he podido bueno mal momento para salir de ese nulo vamos a ver el salvaje que va a ir a por el cofre y va a atacar a distancia desde aquí si hace algo vamos a ver algún plus bueno por 2 muy bien muy bien lo eliminamos y se abre la puerta de la salida si no me equivoco creo que es una puerta ¿no? y podemos entrar por cualquiera de los dos lados o no después de las dos puertas de la sala final seguirá el mismo patrón bueno yo voy aquí sobre una puerta vamos a ir rápidamente a a por la mira aquí tenemos los dos artefactos el yelmo el yelmo y el otro martillo ese habrá que regalar uno para poder escapar tenemos que sacrificar un artefacto a la bestia para poder escapar de momento vamos a intentar con la pícara ir a por ese otro golen de piedra y de paso vamos a probar lo de la puerta con que escape uno ya es suficiente así que descanso largo para salvaje que va bien de cartas y ahora no le van a atacar y la pícara lo mismo iba a coger maña de ladrón para quemar le quedan pocas cartas a la pícara ya en ese turno ha sido al revés bueno el salvaje se va a mover hacia la salida por el otro lado que porque en ese lado está el golen de piedra pues iremos por este otro lado para evitarlo salir directos y la pícara yo creo que no se puede salvar porque no tiene los artefactos aunque pase uno yo la voy a meter igualmente a ver qué ocurre creo que no va a pasar nada pero bueno por si acaso así lo sabemos cojo cartas de movimiento o sea que yo pueda mover ahí con el salvaje y con la pícara mover un poco si podemos atacar vamos a ver cuchillos movimiento 5 con herida abierta mejor herida abierta y preparado especial el golen de piedra usa represalia como carta vale vamos a mover con 5 con la pícara que podía mover por este lado también para que hay oro pues casi que si vamos a venir por este lado a ver si la podemos salvar pero que da igual pero bueno para probar en lugar de ir por el otro lado vamos a evitar el golen de piedra porque ella sola no va a poder se cura vale cogemos oro que es lo que interesa y el golen se va a acercar bueno no hace lo de represalia que lo hemos visto movemos ahora el salvaje por este lado para evitar el el golen aquí es donde tenemos que llegar y sacrificar un artefacto no venga volvemos a mover pero no puedo entrar no puedo entrar creo que son dos puertas y hemos abierto justamente la otra izquierda a derecha vale pues hay que volver fallo mío fallo mío ahora no sé si vamos a llegar fallo mío hay que volver ahora sí que habrá que sacrificar a la píquera porque ahora ya fallo mío pensaba que por la derecha se podía entrar y era izquierda a derecha izquierda a derecha y luego aquí izquierda a derecha o sea lo mismo no es una única puerta son dos bueno pues nada así ya lo sabemos para la próxima vez esta estafa es que parece que está abierta pero no con el rollo de quitar las paredes cuando te acercas no está muy bien representado aquí en algún como pero bueno ya nos lo decían aquí en las instrucciones de esta de esta misión así que nada tengo que dar la vuelta para el otro lado madre mía y a ver si el golem nos deja pasar ahora bueno creo que tenía un poco tenemos que seguir moviendo con el salvaje y como no le van a atacar pues bueno podríamos hacer un descanso corto ahí perdón un descanso largo y con la pícara un descanso corto obligado cuchillos y herida abierta movimos atacamos movimos vamos a ver si puede vamos a aprovechar con la pícara evitamos la trampa ataque nos hemos quedado a las puertas ataque casi que voy a hacer un ataque normal en lugar de esto pero bueno más uno mira uno de daño ese tres contra dos uno de daño y ahora el un menos dos y aún así me hace tres de daño quemamos barrido por ejemplo con el salvaje que está haciendo descanso largo y vamos a seguir moviendo el salvaje es el que lleva los artefactos ya lo tendría si hubiera ido por la otra puerta ya lo tendría pero bueno vamos a mover vamos a mover como tengo cuchillos alojadizos a ver si puede hacer algo ahí dentro no quizás esperar al no pero yo creo que no con que se salve uno que es lo que pone ahí vale pues atacamos y ya está no desde aquí dentro no podemos o al menos no me está dejando vale pues sometimos tampoco le íbamos a hacer daño y el golem parece que ahí dentro no puede meterse y viene a por el salvaje vale y la pícara no puede hacer nada aquí tenemos el emblema este de la bestia movimiento ataque movimiento cuatro mejor pulsamos las botas y mira nos ponemos en la puerta justo donde está el golem vale lo podemos atacar ahora o mover primero pero ahora mismo no puedo está delante atacando mira le hacemos cuatro de daño más uno lo hemos sacado en el ataque y ahora con este no vemos cero de daño mala suerte ahora se ha quedado a la par daño escudos dos y dos cero vale pues finalizamos el turno del salvaje y la pícara queda ahí no creo que moleste pero bueno yo creo que cuando llegue salvaje la pícara ya habrá quedado agotada y desaparecerá seguramente se va a quedar sin cartas hay una trampa adelante si hago unos pues uno dos tres cuatro cinco si que podemos llegar con el si que podemos llegar con el salvaje si que podemos lástima que he dado la vuelta por el otro lado nos hubiera ido mejor la cosa pero yo creo que si al salvaje si que vamos a poder mira es que llevamos catorce rondas vamos a usar es que no tengo un movimiento normal la pícara está fatal no va a durar mucho ya bueno represalia y esta porque luego voy a hacer un descanso corto con la que nos queda vale la pícara agotada ya que le iba a quedar una ronda más y no ya no tenía suficiente suficiente cartas para seguir avanzando una ronda más así que ya en esta la perdemos y ahora la esperanza es el salvaje que además tiene los artefactos tendrá que sacrificar uno y así cumpliremos la misión en la puerta de salida vamos a ver primero vamos a andar dos puntos de movimiento y nos vamos a comer una trampa que nos quita cuatro de daño vamos con prisa no queda otra vamos a hacer represalia somos capaces de matarlo a este y todo ahora con represalia y ahora un descanso corto obligado ojo por ojo ataque porfa protectora y coloso me interesa mover únicamente así que podemos coger ojo por ojo ojo por ojo y para mover pues porfa protectora movemos con movimiento normal de dos no usamos la capacidad de la carta y ahora hacemos represalia pues si viene el problema y estamos a dos hexágonos de la salida y de la victoria de la partida que justito nos ha ido cuidado con este escenario que si cometemos errores es muy complicado de pasar no lo estamos viendo ha cometido ese error y ahora lo voy a pagar caro si no consigo hacerme con la con la misión descanso corto nuevamente movimiento 2 con coloso bueno bueno vamos a usar la fusibilidad de coloso vale movimiento 2 primero atacamos pero de año que mala suerte modificador de menos 2 vale pues vámonos un movimiento normal parte inferior de coloso aquí tenemos la salida aquí para que sí que podemos entrar con un punto de vida que nos queda y ahora tenemos aquí los artefactos yelmo de la montaña martillo de la montaña martillo de la montaña no está mal invocación espíritu guerrero es que invocamos un espíritu guerrero y con yelmo de la montaña es más para inmovilizar yo le daría a la bestia yelmo de la montaña mejor así no está seleccionado vale le damos yelmo de la montaña y en teoría ya deberíamos vale sí victoria nuevos récords solo hemos conseguido el objetivo de fanártico tienen 3 o menos cartas en total en la mano y bueno algunos récords vamos a salir de la mazmorra y bueno nuestros mercenarios el salvaje y la pícara ya tenían suficiente nivel de experiencia para ostras menos 1 de reputación y menos 2 de prosperidad que raro si es de experiencia pero no sé por qué me ha bajado esto debe ser porque está relacionado con la misión de la misión secundaria esta bueno pues lo que decía son de nivel 3 los dos y en el siguiente capítulo los vamos a poder mejorar a nivel 4 ya bueno no tenemos mucho vamos a resolver este encuentro para sacarnos de encima del encuentro para el siguiente capítulo vamos a ayudar esta vez al capitán mira nos da 5 de oro a cada uno vale pues misiones completadas ya tenemos unas cuantas 2 3 esta fue de las primeras la isla encadenada que es el capítulo anterior y hoy montaña ardiente vale podríamos ir a por alguna más que quede por aquí secundaria lo miraré bien esta principal esta también esas son las que tenemos ahora activas madre mía los monstruos que estoy viendo mira esta es secundaria y es un jefe bosque de las dagas madre mía ya sabemos cómo las gastan esos monstruos pues yo creo que iremos a por esa me lo pensaré ya que hará el siguiente capítulo lo he dicho comentar me gusta y demás espero que os haya gustado os haya sido a menos divertido y entretenido y nos vemos en el siguiente saludos